continuamos estamos aquí estamos de vuelta vamos a hacer ya el santuario este en que quedamos en el próximo vídeo y vamos a hacer los santuarios que están aquí de esto vamos a tratar de hacer los santuarios de gerudo o sin nada este es un santuario que al ver el poder de confinar a ver de qué trata este combate estratégico esquivo un santuario esquivo eso a veces es un tanto difícil pero bueno vamos a ver qué podemos hacer qué no tenemos la paravela pero aquí no pueden tumbar qué hay aquí bien ¡Hat! ¡Lazer! ¡Hat! ¡Mierda! En realidad era pelear, si. ¿Puedo? 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 Vamos allá, vamos a darle maduro. No, 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 no. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ok Vamos a ver a la madre Ahí está Está para mí me devolver utensilios del exterior Volver a utilizar los utensilios Ahí está Listo A ver, el cofre está ahí mismo de uno Esa ya me encantó No sabe que va a ser tan bueno Mando doble Nivel 30 Muy bien ¿Cuánto tenemos? Subimos un corazón y una resistencia Sí Sería bien Y luego vamos a ir a la posta Que está cerca del bosque esa Luego de que hagamos los santuarios de aquí De este del De este desierto Vamos para allá Vamos rápidamente de un lugar a otro Rápidamente Ok 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 No sé Yo tengo que ver un cara allá arriba Ok 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 Vamos para arriba Vamos a ver los santuarios que nos faltan El santuario que está allá No lo he hecho Lo que sí hice fue este Sí Vamos para allá entonces No sé, ese santuario Porque ya Este está ahí, si no está ahí Me calo ya Increíble, tan fuerte está Ah, verdad, me faltaba este Espera que se llene Vamos, vamos Se llena Aquí está Aquí está ese santuario Antes de... me gustaría saber qué hay aquí Siempre hay algo que me distrae Luego vamos a hacer el santuario Y vamos luego a andar del tipo este Estamos en santuario ahora mismo Haciendo los santuarios de Gerudo Gerudo Fuego a la deriva Fuego a la deriva ¿Cómo que fue con la ley, no? Ah, eso. Ok. Ah, esto es para que bajen ahí. Vamos a ver qué traemos para dejarlo así. Fuego a la deriva. ¿Cómo lo haremos? Estoy intrigado todavía. Mira lo que he escondido aquí abajo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué me parece ver algo? A ver... Este me va a dar que romper por el campo. ¿Por qué para mantener esto? A ver, no hay nada aquí abajo. Sí. Mmm... Tiene que haber algo sonido. Tiene que haber algo sonido por aquí. ¿Vale? No. No, 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 no. Tiene que haber algo que seza. ¿Vale? ¡El opción, no! ¿Vale? ¿Vale? ¡No, no! Uy. ¡No, no! Si podemos soltar Algo más pesado Bien El lío es llegar Ok 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 Este juego es una locura No, 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 no Listo Pero qué locura de juego este Yo no sé con qué cosas normal se haría Si no nos hubiéramos tenido nada pesado Tendríamos que haber salido En verdad este juego pónen a pensar Demasiado Aún no nos pónen a pensar Nos vamos ya con esto ¿Pero qué? loco. Una pregunta. No, ahí no hay nada que vamos a agarrar ni a ella tampoco. Creo que no. Ya, dejemos eso en el santuario. Como era muy sensible, tampoco esperamos que soltara que sea un escudo o algo pesado. Vamos a tener que durar un ratico cocinando porque tenemos muchas cosas de cocinar. Muchas cosas. El tipo del humo estaba en qué dirección. Zona de adiestramiento. Las cosas pintan bien. ¿Qué es lo que dice? He oído hablar de Thier, el boy que luchó junto a las guerreras de la Ciudadela. Esta es la zona de adiestramiento donde los guerreras gerudos se ponen en forma. Para poder recorrer el desierto es evitada de entrenar duramente y potenciar la fuerza de voluntad, el intelecto y la resistencia. Y con el fin montamos aquí circuito de desierto. Yo me encargo de orientar y ayudar a quienes participen en él. Es un circuito muy exigente por lo que está pensado solo para él. Pero como has demostrado tu valía con creces puedo que participe. ¿También quieres? Debo cobrarte una dieta de vida super por cada sesión de entrenamiento. Dime, ¿quieres recorrer el circuito de desierto? Explícame la regla. Las reglas del circuito de desierto son sencillas. Debes atravesar los siete arcos del trayecto y llegar a la meta. Correr el desierto por tus propios medios resulta muy difícil. Podrá valerte de todo aquello que encuentres. Eso sí, no te desvies demasiado de la ruta ni llegues a las metas sin haber usado todos los arcos o te descalificaré. Por último, existe un límite de tiempo. 3, 30. Al ser un entrenamiento, el siguiente es importante. Si consigues ser el más rápido, tengo un detallito preparado para tener una tela como motivo tradicionales de Gerudo. Cada sesión cuesta 10 rupios. No, pero ya no quiero tela ya. Ahora mismo no quiero tela. Vamos allá, que allá había una forjadora. A ver qué clase de cosas nos va a forjar ella. Ya que la liberamos. Vórtices de arena movidiza. Vórtices de arena movidiza. Vórtices de arena movidiza. Vamos a ver entonces. No. A ver si me entro sin querer. Y tener que esperar salir de nuevo a salir de nuevo. Que loco. Esa es cual es la que forja. Se está en plena forma. A ver. No sé para descansar. A ver si. Además pensé que acabaría en una esta es la tipa anda pero ese es un momento oportuno con que rescatarte a la doña del del ataque de la mordora quiero que te quedes esto como muestra de gratitud diamante me parece increíble que hayas acabado con semejante monstruos los bolsillos son impresionantes gracias a ti conseguir regresar a la ciudad debo decir que pensaba que no volveríamos a ver mucho menos en la ciudadela como me salvaste la vida siempre tendrá lugar especial en mi corazón por lo que oigo también en el oigo en de la matriarca riu yu ahora quiero darte una recompensa por una serie de motivos que no vienen en el caso que potería venir a ver más cuando tenga su rato libre es un alivio de todas las dos hayan podido conseguir adelante con sus vidas incluyéndome a mí todo lo que debemos lo debemos utilizar en sanco todo corazón he estado pensado nuestro pueblo tiene una gran deuda contigo y quiero poner mi granito de arena para saltarla a qué mejor forma de hacerlo que forjándote las armas de las siete me refiero a la cimitarra y el escudo de la ira arma protectora que se han legado en la tribu jerudo durante generaciones sólo las personas elegidas pueden portarla y se forran por medio de una técnica especial que sólo yo conozco debido a tus grandes méritos creo que sería la persona adecuada para aportar las dime me considero el honor de forarte las armas de los siete y me alegra verte tan entusiasmado bien necesitaré que reúnas por mí los materiales necesarios si te digo la verdad me gustaría poder conseguir los materiales yo mismo pero me temo que es parte de tus obligaciones como nuevo portador de las armas cuatro diamantes diez trozos de pedernal una daga gerudo y un escudo gerudo es una daga deteriorada también puede aceptar así que no te preocupes de acuerdo avísame en cuanto hayas reunido todo 4 diamantes 10 perdonar 10 perdonar tenemos el escudo escudo gerudo daga nos falta la daga a ver mientras buscamos la daga a ver mientras buscamos la daga vamos a explorar aquí abajo algo que debemos explorar hace mucho aquí está la tipa de los corazones de la estatua y qué tipo vamos a cambiar los corazones los corazones a ver si todavía más corazones en el lado no entiendo siempre aumentan 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 cuánto corazones que caben arriba de por dios dame más resistencia y nada tenemos esa completa Entonces A ver que decimos Para no se que lugar A ver Vamos para acá Por acá Que nos metemos Por acá No, no, por aquí no era Donde es que bajábamos Era por aquí Valle de las Estatuas mudas, desierto Cerú Sí, era por acá Valle de las A ver si tengo Bomba, bomba, bomba Flor bomba A ver que necesito una flor bomba Flor bomba Flor bomba No me lo puedo creer No me lo puedo creer No tengo flor bomba No tengo flor bomba No, la verdad No, la verdad No, la verdad Va a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Granja Si Esto es para usarlo con Un escudo de espejo ¿Qué es esto allá? La piedra Luego vamos a andar todos Acá está Lo que necesitamos Es una manzana Esto se que rompe de uno Vamos para allá entonces Vamos a usar este Que está ocupando espacio Y este No se de caballero Conseguimos ya la flor bomba Vamos a ver dónde está Flor bomba, flor bomba, flor bomba, flor bomba, flor bomba Flor bomba, ¿dónde está? ¿Qué está? Entro luz aquí Entonces lo que debemos de hacer es alucinar hacia allá Creo que tengo un escudo, sí Ahí está Yo tengo Yo tengo A ver ¿Por qué no lo puedo sacar? No, lo vamos a mover así Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué hay? Ya tenemos otro Ya lo hemos abierto por otra Ahí está ¿Qué hay? Aquí tenemos otro Bueno, la idea Parece que tenemos que hacer algo Para abrir esta central que está acá Pero el sol está Un poquito Bien Eso es Nosotros somos unos adaptativos al juego para no decir genios Pero estamos bien Vamos a ver que conseguimos para acá Abre, ven Abre, ven Abre, ven Abre, ven Vamos a ver que nos da este cofre Un topacio Y otro cofre acá Lanza Lanza Jerudo Eso vale caballero Gastrolito Arco Arco A ver Vamos a No Vamos a No Vamos a salir para nada Si, mira donde estamos Ahí está un coso ese Un fantasma No Para aquel que lo abrimos también ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué locura de la mía! Me caí Me caí aquí de repente Me caí aquí de repente Nadar Nadar ¿Cómo pude llevar yo De la emoción? De la emoción Espérate Yo escucho algo ¿El fantasma está por acá? Ah, este otro que abrimos No 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 Vamos a ver, entonces Por aquí fue donde yo me caí Aquí está Corre, corre Sí Casi me caigo Ese fue un solo Como ese fue un solo Puedo yo hacer hasta la misión de ¿Dónde estás? No, con eso lo matamos Costilla de Guido ¿Será que es la costilla de Guido? Voluminosa Otro Guido aquí Vamos a ver por dónde salimos por aquí Esta otra entrada Una entrada lejana seguro Sí, una entrada lejana La cosa La cosa Les puedo decir de Gerudo si lo tenemos Pero no tenemos No Bueno, vamos a ver Arriba vamos a observar otro poco Observaremos otro poquito Entonces A ver A ver Donde vimos Donde vimos Santuario No hace mucho Que vimos uno Si, allá hay uno abandonado Yo nunca llegué a ese Santuario No Vamos para allá Estamos haciendo Santuario En esta vez En esta vez Estamos haciendo Santuario Ok Omitimos Si, que hay frío aquí Nos ponemos Ok En unos próximos videos Estaremos buscando la armadura esa De zona Que hay una armadura zona Pero tenemos que explorar el cielo Pero Súper explorado Eso es lo que tenemos que hacer Aunque es que Yo no caigo Ah, es aquí mismo Aquí estamos Santuario Un Santuario que está botado A ver No hay más nada por acá Nada Solo un desierto enorme Y ya está Entonces Con este Santuario Que vimos aquí Concluimos ya Gerudo Y nos vamos De aquí Es cosa Que no iban a forjar La espada Esa No sé dónde Santuario La vía De la esfera De la esfera De la esfera Ok Ok Vamos a ver Tracer No iban a forjar No iban a forjar Ah Unh-hum Unh-hum Ok Ok Me interesa a ver para que este es el lugar No es para eso No sé para qué es esta roca Pero la vamos a usar Ah, esta aparece aquí Y esta aparece acá Bueno, puede ser que yo comprenda No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, conmigo no. Conmigo no, no, no. Ábreme la puerta esa. Aquí nos la ingeniamos como sea. Y vamos ya para... ...ese lugar. Bien. Bien de bien. Vamos para allá. Entonces... ...por lo que veo por aquí, en este lugar no hay absolutamente nada. A mi parecer. ¡Ay! Me dejé dar. No, me lo voy a querer. Me dejé caer yo aquí. Calor. Calor. Vamos. Calor. Frío, calor de todo aquí. Calor. 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 El calor me está afectando Pensaba que no Pero bueno Vamos a comernos algo No hay nada que vamos a usar aquí en este lugar ¿Qué es la arena? No hay nada A ver si me da un cofre Dame el cofre que tienes Escudo del sol 1035 Ok, aquí hay algo A ver No, ¿Desde dónde lo podemos hacer? No hay nada Nuevo lugar Sumando doble de viajero Vamos a ver No, 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 no Yo lo que no tengo Yo no tengo suficiente Yo lo que no tengo Yo voy a poner un poco más De lo que tengamos aquí Tantas cosas de cocinar aquí Tantas cosas de acuerdo Me voy a dar con la que es más duro, da. Voy a matar ya, de vez. Dame mi cofre. Alco gerudo. 25. ¿Hay algo más cojito? Ya. Bueno, esto es lo que me están dando de mucho. Voy a tomarme esto. Ah, tengo manzana también. Pero rinden más si fuesen... Vamos a usar otra. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, todo lo que hemos excavado... No hay otra por acá... Otra roca... Vamos por acá... Vamos por acá... Y entra... Entonces, ¿qué hay? Otra... A ver... No hay otra... No hay otra... No hay otra... A ver... A ver... Tengo más... Y aparecen más... Todavía... A ver... Qué más... Sí... Apunta hacia allá... Y... ¿En qué? No hay otra... Y... ¿En qué? A ver, tenemos esta Sí, ya Ojalá haya valido la pena Caja escondipino de Navoris, resistencia eléctrica Al fin Con esto Me traía Me seguiría a escavar Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos allá A ver El frío, la temperatura Como siempre Déjame ver Seguimos con las botas de arena Cada vez que alguna de las herudas habla de ti ¿Qué has hecho de la ciudad de las herudes? También puede acudir a rescatarme Decide que sea la tribu, las armas Decide también He decidido de esa persona Tú dime Bien, déjame comprobar que tiene estos dos materiales Vaya, no está todo Necesito cuatro diamantes Y es trozos de perdonar Una daga gerudo Un escudo gerudo Si es una daga deteriorada También puede ser Si digo la verdad Me gustaría poder conseguir materiales Los materiales Una daga ¿Dónde puedo yo comprar una daga? Si es malamente caro que son Qué difíciles han conseguido Estos materiales Comida Una antorcha A ver ¿Qué es este lugar? Creo que por aquí Por este lado Estaban las armas Es un arco ¿Quién me da una daga gerudo? ¿Quién de aquí me da una daga gerudo? No sé que yo la había conseguido En algún otro sitio Pero la he botado La he roto Porque aquí todo se rompe Quería saber Que era lo que me construía Pero bueno Tendré que ir Al valle Bueno Nos toca irnos ya Vamos Ok Aquí está la mujer esta Nos vamos Para acá Que vamos ya A la otra Visión principal Vamos a hacer La misión principal Vamos a hacer la misión principal Vamos a hacer la misión principal Misiones principales Investigadores traen sucesos En el castillo de Hyrule Rastro de la espada maestra En la grima de dragón En busca de Zelda Ya está Vamos para acá A buscarme un caballo Y a cocinar todo lo que tenemos Esa es tigre Vamos a sacar el caballo Hace rato que no Sacamos el caballo ¿Quieres sacar un caballo? Ok, vamos a sacar este Vamos allá No Ya, déjale eso Bueno gente Lo vamos a dar hasta aquí Y vamos a hacer la comida Fuera de video ya Esto es la comida Solamente eso Y vamos a cocinar todo eso Y nos vemos Vamos a hacer full de corazón En el próximo Nos vemos en la siguiente parte Y nos vemos en la siguiente parte Y nos vemos en la siguiente parte